Para instalar el módulo SupraDisk en la carcasa, primero la placa metálica debe contar ya con la placa plástica de apoyo, si el retrolavado va a ser usado. El módulo es puesto sobre la varilla central y si el retrolavado va a ser usado, sería necesaria una placa de apoyo de plástico grueso. Los módulos adicionales son instalados de la misma manera hasta que la carcasa esté completa. En este momento se instalará la placa tope superior y se colocará la tuerca en el vástago central, asegurándose que quede ajustada a mano todo lo posible. Luego se colocará la bóveda de la carcasa y se bloqueará con las abrazaderas de cierre. Soy Iván Bendezú, el especialista de GINDISC en PAL.